La puerta de la piecita Era raro que la puerta de la piecita estuviera cerrada. Elena siempre la dejaba abierta porque si no era por la luz que se filtraba por entre las cañas que crecían detrás del terreno, el pasillo quedaba perdido en la oscuridad. Y a ella nada le gustaba tanto como las sombras de los pájaros de alambre que colgaban del techo del pasillo dibujadas en el piso de madera. Pero ahora el pasillo estaba oscuras y Horacio, tanteando a los costados para no toparse con nada, se acercaba en puntas de pie para que las tablas no chillaran y el ruido fuera a despertarla. Al llegar a la puerta la abrió un poco. La luz le dio de lleno y bajó la cabeza para sacarse el sol de encima. Se apoyó en el marco de metal hasta que los ojos se le acostumbraron a la luz y recién después pudo entrever el camisón en el respaldo de la silla y un poco más atrás, sobre la mesa de noche, la foto de su primera comunión cuarenta años atrás. Horacio abrió la puerta un poco más. Elena estaba acostada sobre la manta, acurrucada contra la pared. Parecía dormida. Llevaba el vestido celeste con lunares blancos que le dejaban los hombros al aire. Se sentó en la silla a un costado de la cama y miró por la ventana que daba el monte. Las cañas ocupaban todo. El galpón y el pozo de agua estaban rodeados. Apenas se veía el reflejo de las chapas tapadas por el verde. Volvía a girar hacia donde estaba su madre y le apoyó la mano en la mejilla, sin darse tiempo ni siquiera a pensarlo. Elena estaba fría. Sacó la mano, inmediatamente, y la metió en el bolsillo del pantalón. Se quedó quieto a su lado por un buen rato. Antes de volver a la cocina, cerró la puerta y el pasillo quedó otra vez oscuras. Con las manos apoyadas en la pared, cabeceó uno de los pájaros de alambre y se acordó de las veces que había bajado hasta San Fernando a buscarle a alguno de esos. Moneda a moneda, Elena iba juntando los veinte pesos que le costaba cada pájaro. Cuando tenía para dos, le pedía a Horacio que se acercara a la feria del puerto. Todos de distintos colores, hechos con plumas verdaderas. Así, Elena fue adornando de a poco ese pasillo sombrío. Horacio se tiró en el sillón y hundió la cabeza en la almohada. Intentó pensar en alguna cosa, algo que no tuviera nada que ver con Elena, pero no pudo. Bajó la escalera y caminó por el terraplén que estaba al fondo del terreno hasta lo de Raúl. Golpeó con las manos, pero nadie salió de la casilla. De la puerta a Mosquitero, sostenidas por un hilo, colgaban unas hojas y un lápiz. La vieja está muerta, mañana la subo a Trinidad. Horacio volvió por el mismo camino del terraplén. No se cruzó con nadie. Faltaba poco para que el sol empezara a caer. La mejor hora para el pique. El arroyo que daba al monte no era navegable. Apenas los botes livianos se le animaban. Los que salían de pesca enganchaban por el espera hasta el canal. Horacio se fue directo a la piecita y se acostó al lado de Elena. Con la cabeza apoyada sobre los hombros, la acarició la cara. Le pareció que la piel se la había despegado. Las arrugas estaban acentuadas. Rozó con suavidad los labios secos. Le besó la frente, después las manos. Antes de dejarla sola, le corrió el pelo hacia atrás. Ya en la cocina se sirvió vino y prendió un cigarrillo. No tardó mucho en dormirse.